Gustavo, se acercan a la punta de este 4-2, ya los va a dejar primero y segundo, pero también se vienen partidos bastante complicados con Lautaro de Wynn de visita y después reciben Osorno, los dos que están arriba de ustedes. ¿Cómo se van a preparar y cómo van a afrontar estos dos partidos que vienen bastante difíciles para las pretensiones de subir a segunda división para el Tour Fernández Vial? Hola, buenas noches. Sí, se vienen partidos bastante complicados. Wynn es un rival complicadísimo de local, ha tenido bastantes conflictos por lo mismo. También recibir a Osorno de local, perdimos con ellos cero de visita. No está en ese partido, pero sé que es un equipo bastante fuerte, lo he observado cómo juegan. Y obviamente que van a ser dos partidos que ahí tenemos que marcar la diferencia. Si logramos sacar esos seis puntos, nos vamos a arrimar en los primeros puestos y solamente vamos a demostrar lo bueno que estamos haciendo. Gracias. 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 Gracias.